Estamos con nuestra gran amiga Mirta Medina, recuerda que Mirta el próximo mes de septiembre va a ser galardonada con uno de los premios más prestigiosos de los Estados Unidos, el premio al orgullo latino. 45 años han pasado de esta gran vida artística, de esta inigualable y versátil mujer, una joya de Cuba viviente, que es bueno señores, pues de que le hagamos un gran homenaje aquí en Miami. No esperen pues que yo lo vuelva a repetir. Mirta, en la Banana Night este próximo 25. O sea que ya saben señores, también es una manera de apoyar a nuestros talentos acompañándola. Tenemos muchísimas llamadas, seguimos recibiendo, quieren hablar contigo. Hola, hola, muy buenas noches, gracias por llamar y esperar pacientemente. Bueno, buenas noches. ¿Cómo está caballero? Muy buenas noches. Muy buenas noches, que Dios la bendiga. Gracias. Bueno, mira, en la noche de hoy, una noche muy especial para mí, ya que Mirta ha marcado pausa en mi vida por la gran persona y el gran ser humano que es. Ella sabe que me refiero y ya sabe quién soy. Y el nombre de esa gran artista que tenemos en Cuba, que se llama Lourdes Torres, le hago de dar mis gratitudes en su nombre y le deseo lo mejor del mundo, ya que ella ha sido una artista que a pesar de estar en el exilio, ha estado bien plantada. Es una artista de ases, con mayúsculas, y ha puesto el nombre de Lourdes y sus canciones en alto. Mirta Medina, te deseo lo mejor del mundo. Gracias, mi amor. Y que sigas triunfando como la ha hecho hasta ahora. Gracias. Te lo mereces, mi amor. Muchísimas gracias. Un besito. Qué lindo. Qué lindo, qué lindas palabras. El domingo estuvimos en The Place. Sí, claro. Se hizo este evento tan importante para los disidentes de Cuba. Yo no pude cantar porque el domingo, el sábado se casó mi hijo, el mayor. Y estuve en la boda y entonces me reí tanto y me divertí tanto. Además canté tanto esa noche, que trabajó Manolín también, que el domingo amanecí sin voz. No te puedo creer. Totalmente disfónica. ¿Qué hubieses querido cantar ahí en The Place? ¿Qué hubieses querido cantar? No sé, alguna cosa de mi repertorio. A ver, cántame algo, rapidito. No, 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 si todavía estoy ahí, no estoy muy bien. Estoy guardando mi pareja. No llegaron ya. Dale, dale. No, déjame explicarte. Y entonces lo que sí me presenté y expliqué que no podía cantar porque estaba totalmente disfónica y que sí estaba allí, ¿no? No, sí. Participando, pero que no podía aportar con él las canciones, pero aportaba con el corazón. Ya está. Y fue bien lindo. Y no has querido aportar con mis marcianos. No, no. Está bien, está bien, en otro momento será. Yo lo canté, pero no. Sí, no. Aló, aló, muy buenas noches. Gracias por llamar y esperar pacientemente. Aló. ¿Cómo está, señora? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, mi vida? ¿Alguna pregunta, Mirta Medina? Bueno, estoy llamando para felicitarla y para decirle que se ve regia. Ay, gracias. Y, bueno, y quiero ver si va a complacer su público hoy y nos va a cantar algo. No, hoy no. ¿Por qué tú no vas y vienes y yo te canto todo lo que tú quieras? Ajá. Pero hoy no tengo nada para cantar. No, no, no. Hoy día no hay voz. Ah, la voz sale el 25, ya sabes, en La Habana Night, donde tienes que estar junto a nuestra gran Mirta Medina. Hola, hola, muy buenas noches. Gracias por llamar y esperar pacientemente. Buenas noches, Patricia. ¿Cómo estás, cariño? Muy buenas noches. En primer lugar, quería felicitarte por tu programa. Gracias. Y como cubano que soy, reconocer que tú y otros dan la vida por Cuba, defienden a Cuba insistentemente y nosotros apreciamos mucho eso. Por otra parte, porque esta noche tienes contigo a una de las glorias de Cuba, que yo la conocí cuando comenzaba, cuando yo encontré Fernández en llegar de La Habana. Ella tenía que acordarse de aquel tiempo, estaba ya jovencita. Pero desde entonces acá ella ha trazado una carrera brillante que los cubanos apreciamos. Y estoy seguro que dentro de Cuba hay muchos cubanos que también la aprecian. Así que felicidades para todos. Muchísimas gracias. Para ustedes, dentro de unos días estarán conmemorando la fecha patria en Perú. Gracias, mi amor. Sí, el próximo 28, que vive el Perú. Y hablando de Perú, señores, por favor, un besito, un fuerte aplauso. Está aquí en nuestros estudios, nuestros amigos de RBC Televisión, que es por el canal donde nos vemos en el Perú, Guido Valdivia y Omar Belmont. Un fuerte aplauso, por favor. Ustedes no lo conocen, pero yo sí, pues ayúdenme con los aplausos. ¡Ah, por favor! Oye, está aplaudiendo solo, chicos, y somos 100 aquí. Ay, ay, ay. Bueno, este, Mirta, o sea que tu próximo proyecto es un programa de tele. Eso es lo que quiero. Ya. Me dije que era lo que, cuál es uno de los deseos que me quedaba por realizar. Señores, no están sordos, ¿no? Los ejecutivos, ¿ah? Háganse ahí un enjuague de oído, ¿ya? Así, chi, 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 chi. Y aquí hay talento, ¿ok? O sea que no pierdan tiempo. No, y se van a divertir mucho. Claro que sí, señores. Sobre todo eso. Muchísimas gracias, Mirta. No, gracias a ti. Gracias a ti. Mi amor, muchísimas gracias, mi vida. Muchas gracias por invitarme. Esta es la segunda vez que podemos participar, o sea que puedo participar contigo. Y repito que es una excelente locutora, una persona que de verdad sabe hacer entrevistas de una manera diferente, amena, y me he sentido muy bien. Mi amor, muchísimas gracias. Estoy súper honrada que seas tú quien diga esas palabras. No, es la verdad. Muchísimas gracias. Honor a quien honor, Mirta. Yo no me levanto porque, ¿saben qué, señores? Yo me levanto y se ve el techo. Ya, todo va, si acaso. Bueno, señores, nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos, por supuesto, déjenme comentarles.